Virgen Morenita Son todos en el valle devotos de tus ruegos, son todos peregrinos señoras del lugar. Virgen Morenita, India fue tu cuna, porque India tú naciste por la gracia de Dios. Así somos esclavos de tu bondad divina, así somos esclavos de tu infinito amor. Así somos esclavos de tu bondad divina, así somos esclavos de tu infinito amor. Así será, Virgen Mía, mereces el respeto y la veneración. Por eso yo te canto, te levo mis plegarias y pido que escuches mi ruego por favor. Virgen Morenita Virgen Morenita Santa Inmaculada Virgen Morenita Señora del lugar Tú gozas del respeto y cariño de tus hijos Así los peregrinos te rezan en tu altar Tú gozas del respeto y cariño de tus hijos Así los peregrinos te rezan en tu altar Virgen Morenita Virgen Morenita India te llamamos Porque India tú naciste por la gracia de Dios Así somos esclavos de tu bondad divina Así somos esclavos de tu infinito amor Así somos esclavos de tu bondad divina Así somos esclavos de tu infinito amor Así será, Virgen Mía, mereces el respeto y la veneración Por eso yo te canto, te levo mis plegarias Y pido que escuches mi ruego por favor Por eso yo te canto, te levo mis plegarias Y pido que escuches mi ruego por favor Y pido que escuches mi ruego por favor Y pido que escuches mi ruego por favor